¡Dog! 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 Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa era como buena se me toca Sus caderas como buena se me toca Y no para, y no para de bailar Conozco una negra que la escaploca Que la escaploca bailando y que la escaploca Gozando y que la escaploca Rumbiendo conozco una negra que la escaploca Que la escaploca bailando y que la escaploca Gozando y que la escaploca Rumbiendo sus caderas Pero mira, esa era como buena se me toca Sus caderas como buena se me toca Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa era como buena se me toca Sus caderas como buena se me toca Y no para ir, no para de bailar Y la chica soltera, palma pa' arriba La chica soltera, palma pa' arriba Que levanten la mano, que levanten la mano Chica sexy, movimiento sensual Movimiento sensual Y en la pinta lo mueve Y en la pinta lo mueve Anda mami, muévelo, 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 muévelo Compa Pum Que bonito lo baila compadre Y llegó ¿Quién? La chica si está Al estilo de groma ordeño La bailamos ahora y dice Y yo ¡Vale, ingeniero, zárate! ¡Qué, qué, qué! ¡Domu! 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 ¡Muéve, Emilia! ¡Muéve, Emilia, muévelo! Nos, Orlando, más eran ¡Que lo bailes, bolito! ¡Ándale, friga! ¡Uh! ¡Uh! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora Y que cuando ella baila cumbia en el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora Y que cuando ella baila cumbia en el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes ese cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes ese cuerpo hermoso que parece sirenita Profesora Wendy, sárate, sabor Báilalo, báilalo, báilalo Comparito flaco de San Marcos Ingeniero sárate Y como dice compadre Uh, uh, uh Uh, uh, uh Y todo tu yanqui dice pues que te traes compadre Y yo le contesto a todos que si me caso con Yori Y todos los yanqui dicen pues que te traes compadre Y yo le contesto a todos que si me caso con Yori Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes ese cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes ese cuerpo hermoso que parece sirenita Y eso Y eso Jimena, Navarrete, Roseque Y para mi compañita el flaco y sus amigos Que nos vemos Y se va Hey, que bonito Vengan los aplausos para los novios Y que viva los novios Ay, mi yaquecita